Entre historias, recuerdos, vivencias, solo el alma no ha cambiado. La vida es tan corta, hijo, y he tenido tan poco tiempo para quererlo. ¿Para dónde es que lo van a llevar a usted para ser padre? ¿Usted es el que llaman Marco Villarreal? Ese mismo soy yo. Una vida y dos mandados. Por TVS, la fascinación de ver.